El nuevo Mini Countryman híbrido enchufable ha cambiado el sonido clásico del motor Mini. Por el silencio. Pero el espíritu aventurero de este clásico sigue intacto y el silencio te puede ayudar a descubrir nuevas sensaciones al volante. Shhh, silencio. Escucha. Empieza un viaje como se emprende una aventura. En realidad, el viaje es la aventura. Para demostrarlo, creamos tres episodios originales de Negra y Criminal, uno de los programas de más éxito de la radio española, y lo estrenamos en exclusiva en Podium Podcast. Pero, ¿qué ocurriría si montaras tan solo en silencio? Esa es tu aventura de hoy. Montar en el silencio y arrancar. Vas a bordo de un Mini. Un Mini Countryman híbrido enchufable. Reescribimos tres relatos de autores clásicos para integrar nuestro coche en los distintos escenarios de las historias. ¿Has pensado alguna vez cuál es el espacio en el que mejor piensas? ¿Necesitas que sea un lugar cómodo? Meijer, nuestro protagonista, piensa que es su coche. La acción total de las cuatro ruedas, batería de John y el tío. Sí, exactamente el Mini que yo pedí. Relatos que recreamos con una producción de sonido única. Flora, Flora, ¿a quién miras? Nadie. No me mientas, niña. Estabas mirándola. No, no miraba a nadie. Quiero volver. Dímelo, Flora. Que me lo digas. Suéltame. Y un reparto a la altura. Más de hora y media de contenidos que han conseguido ser los episodios con más descargas de la serie. ¿Entiendes ahora dónde estás?